Música Edu, vente Edu, vente por ahí Edu, vente por ahí Edu Cuéntanos Edu, ¿qué pasa? Cuéntanos Yo te digo Josep, la última hora que tenemos hoy de Kylian Mbappé Yo quería olvidarme de Kylian Mbappé Última hora Quería olvidarme de Kylian Mbappé y hay un bombazo en Francia, espectacular Espectacular Creo que está Christian preparado para contárnoslo, nos lo ha contado en la cuenta atrás Diego ¿Está Diego? Vente Diego, venga ¿Qué tal? Buenas noches Pues sí, bombazo del equipo con una noticia que puede cambiar absolutamente todo el futuro de Kylian Mbappé Esta es la noticia Kylian Mbappé, un contrato que puede inquietar al Paris Saint Germain desde el mercado de 2023 Renovó tres temporadas Pero bien, según la información del equipo de esta misma noche de hace unos minutos Anunciada hasta 2025 la renovación de Mbappé en realidad es de dos años y un tercero opcional Y muy atento a ese tercero opcional Porque según la información del diario francés del equipo Esa temporada opcional de dos más uno no puede activarse por voluntad del Paris Saint Germain Es decir, que el conjunto que presida el Kylian Mbappé no tendría nada que decir Queda únicamente a criterio del jugador parisino Según le ha declarado al equipo una fuente interna del Paris Saint Germain Gracias Alerta 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 Bueno Esas llamadas secretas Esa es la noticia La noticia es En año y medio Mbappé puede llegar gratis al Real Madrid Repasamos lo que ha dicho el equipo Diego, vamos Venga Con esa información sobre el contrato que habría firmado Mbappé de renovación Con el Paris Saint Germain este verano El titular ya es claro Un contrato que puede inquietar al Paris Saint Germain desde el mercado de 2023 Es decir, desde el próximo mercado de junio Seguimos Porque el equipo dice que anunciada hasta 2025 La renovación de Mbappé en realidad es de dos años Y un tercer año opcional Y la clave está aquí En ese tercer año opcional Que, según el equipo, la temporada opcional no puede activarse por voluntad del Paris Saint Germain Queda a criterio únicamente del jugador Según le habría dicho una fuente interna del Paris Saint Germain al diario francés Y por lo tanto se preguntan Iniciar discusiones para renovar o considerar una venta en 2023 para no arriesgarse a una salida gratis en 2024 si Mbappé no quiere activar ese tercer año Hombre, él decía que no quería irse gratis, ¿no? Que quería darle dinero al PSG en caso de irse Y sería la opción de final de temporada El tema es pesado, ¿eh? El tema es pesado pero apasionante, ¿no? Es apasionante Ahora entiendes varias cosas, ¿no? En fin, yo lo que quiero saber Yo estaba en ello ahora mismo, estaba intentando saber Si el Madrid conocía la cláusula O si el Madrid Le pidió que incluyera la cláusula Y es algo que estamos todavía intentando resolver Es saber si el Madrid conocía la cláusula O si el Madrid Con ese cariño que mostró Florentino en todo momento ¿No? Incluso hasta el momento, hasta cuando dijo Mbappé que se quedaba Si el Madrid sabía todo esto, ¿no? Es lo que tenemos que averiguar Le Kip fue el mismo periódico que dijo que eran tres años Y que ahora, digamos, ha conocido Que efectivamente hay una cláusula que le libera Dentro de año y medio No es una broma, eso tampoco, ¿eh? Recordemos que también el año pasado quedaba libre Mbappé Pero creo que la libertad era una libertad Que era pagar una prima de cien y pico kilos Que es una libertad, ¿no? Lo dice gratis, es muy relativo también Digamos que el precio lo pone el jugador Lo pone el club, lo pone el jugador Aquí estamos hablando Está el Mundial de Qatar Este año, digamos, Mbappé cumple Con lo que le piden los qataríes Que son los que mandan el PSG Pero luego hay que ver que Si esto va a más Yo creo que el madridismo está cansado de esto El madridismo Digo, no ha perdonado Mbappé Yo me pregunto ahora Hombre, si el madridismo sabe que esta cláusula la ha puesto Para fichar por el Madrid Quizá le perdonan ¿No? Yo creo que es muy pronto, yo sé todavía Ya, pero... Para perdonar Aunque sea esta cláusula Aunque la cláusula fuera de dos años opcionales Y pudiera venir gratis este próximo verano O sea, ahora, a día de hoy Yo conozco pocos madridistas No que sepan esta información Evidentemente, lo veremos mañana Pero, pero... La pregunta es si por cien... ¿Cómo le sienta a un madridista Saber que Mbappé ha puesto una cláusula Que le libera el PSG en año y medio? Pues la misma que tiene Haaland Y ahora mismo prefieren a Haaland Bien visto Es un poco la sensación que tengo yo Pero también te digo Mbappé es buenísimo Buenísimo Que lo que ha hecho Mbappé Es una ampliación de un contrato Para acabar yéndose del Paris Saint-Germain Es decir, este tipo de contrato Tú lo haces con el convencimiento De que tienes que irte dos años Dos años y ya está He cumplido con algunas de las cosas Que algunos sospechamos Que no he tenido más remedio que aguantar Y yo ahí no descarto En fin, hasta amenazas de alto estado Porque aquí se han mezclado cosas de otro tipo Que algún día se sabrán o no Pero que son para mí tremendas Y creo que también habrá que esperar Poco a poco Si Mbappé es capaz de ir contando Algunas cosas Que puedan blanquear un poquito La imagen suya entre el madridismo Porque lo que también es una evidencia Al igual que es una evidencia Que el jugador hace eso Para marcharse Es una evidencia que el madridismo Con Mbappé lo que está diciendo Está cansado Y a Mbappé le pide una aclaración Porque la gente dice A mí me ha dejado tirado Y cuidado Cuidado porque claro Perdonar eso es complicado El asunto es si el madrid debe esperarle O debe aguantar otra vez Los caprichos de Mbappé O debe pensar que Vinicius es muy bueno Y que se le ha pasado la etapa Que se busque la vida Que se quede con la cara que tenía ayer Cuando estaban Neymar y Messi Haciendo bromas Y estaba él como Como ahí como mirando al cielo Esta imagen Esta imagen de él Como mirando a la nada Mientras los demás se divertían Es lo que está pasando Pero Pasó Las presiones que sufrió Mbappé Las presiones de todo tipo Hicieron que ese chico Se quedara en donde no quería quedarse Se quedara en un punto Con un precio obviamente Precio muy alto Que es la cifra que recién acabas de mencionar Y después otra cosa que a mí me deja muy claro El madridismo no necesita perdonar a Mbappé Porque hoy no lo necesita Mbappé Porque hoy tiene a Vinicius Que va a ser balón de oro Porque hoy tiene a Rodrigo Que te soluciona todos los problemas también Tiene dos brasileños Que son unas joyas del fútbol mundial Mbappé es un fenómeno Sí, Mbappé es un enorme jugador Excelente jugador Pero hoy tiene a Vinicius Y a Rodrigo le resuelve todo No necesita perdonar a Mbappé No lo necesita hoy a Mbappé ¿Para qué lo quiere Mbappé en este momento? El madridismo dice Yo con lo que tengo estoy feliz, estoy bien Hoy es así Hombre Matías Hoy es así Yo lo veo un poquito de soberbia futbolística ¿Qué quieres que te diga? Porque para mí Mbappé es un jugador Vamos, deseado, necesario Llámalo como quieras Para cualquiera Para cualquiera Hace dos meses Todo el mundo Veía que sin Mbappé no habría futuro Y Vinicius está muy bien Y todo eso está muy bien Pero, a ver O sea, yo entiendo que el madridismo está cansado Al madridismo Mbappé No le apetece en este momento Pero lo que sí que le apetece es tener A los mejores jugadores del mundo ¿Es victoria segura? No ¿No ganamos? No ganamos Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá Sí, como equipo español Ojalá que sí, evidentemente Claro, claro Pero Argumentos tiene Por supuesto El partido Desde mi punto de vista está parejo Creo que sí Pero de ahí a No podemos pasar de cero a cien O sea, no podemos pasar de que no nos metan ocho El año pasado A ahora los ocho los metemos nosotros ¿Es cierto que el Bayern? Fueron tres Tres Y bueno, pues eso Redujimos a la mitad ¿Cuántos goles hay? Darío, vente también para aquí Porque cuántos en los dos partidos Emprendamiento Bayern, Múnich, Barça ¿Cómo estamos en goles? A ver, los tres últimos mal Los tres últimos fatal Porque fue un 2-8 Y luego fue 0-3 y 3-0 ¿Y los anteriores? El 4-0 y el 0-3 Bueno, los tres que más Los últimos que más recuerdan Los más dañinos Evidentemente El más dañino fue el 2-8 Ese yo creo que todavía Han sido goleadas todo Y los últimos han sido también dolorosos Sobre todo No por el aplastamiento del Bayern Sino por la imagen Que dejaba el Barça De dejarse llevar En la temporada pasada Claro, eso ya De entrada Y el Bayern también Ha cambiado ¿Él? El Bayern tampoco es el mismo equipo Se ha ido mucha gente Exacto Curiosamente el Bayern Ha perdido muchos jugadores libres Que se han marchado Uno de los más conocidos Alaba, evidentemente Que se ha ido al Real Madrid Pero este Bayern Vamos a ver Nagelsmann ¿Es el favorito el Madrid, tú crees? El Barça, quiero decir El Barça es el favorito Yo creo que el factor campo Mañana es importante Que no se ha hablado de ello El Bayern en casa Es un equipo que Que se suele transformar Y aprieta mucho Y lo ha demostrado Contra grandes rivales Mañana ¿Quién gana mañana? Yo he dicho antes Que empate a dos Yo veo mañana posibilidades De que el Barcelona mínimo empate Porque el Bayern El Barça firma el empate Espérate mañana En el fondo sur ¿Ves dónde está? La sequería Que es el gran grupo ultra Del Bayern ¿Cómo lo van a recibir? Tú espérate Está claro que hay gente Vamos a ver Alemania es un país civilizado Donde Robert Lewandowski El día de mañana Espera Si quiere visitar a amigos No le van a dar No le van a dar Es un derecho de pitar cualquiera Siendo civilizado No, evidentemente Depende de que pites ¿Sabes? ¿El qué? Depende de que pites Claro En este caso pita al jugador Que entiendes que te ha traicionado Estás en tu derecho de pitar No, pero digo que si Robert Lewandowski El día de mañana Va a Múnich Porque quiere visitar a unos amigos Y tal Tampoco es que tenga que andar Con la escolta por la calle Tampoco es eso Pero que mañana va a haber gente Que le vaya a pitar Porque las formas De las que ha salido Y ese discurso que ha empleado Presionando también Su representante Etcétera, etcétera Allí no ha gustado Y tampoco ha gustado El Bayern Múnich Pero bueno Al fin y al cabo Ha sido una gran derrota El presidente de las peñas Pero vaya Celebrándolo El Bayern está encantado ¿Por qué? Con Ángel Leventino Al Barça Lewandowski Por la pasta que le ha sacado Encantadísimo Encantadísimo Mañana es por el partido Poquito de seriedad Madre mía Ah, que no es seriedad Asensio está hablando Con un club Bueno, le están tirando los tejos Le están tirando los tejos Desde un club Que es rival del Madrid Sí, rival directísimo Pero directísimo Directisísimo Que va a jugar próximamente Con el Real Madrid Ese equipo Y no es el Atlético de Madrid Que eso es el domingo que viene Y estamos hablando De un equipo De un equipo que va a jugar Con el Real Madrid El 16 de octubre Vamos, no sé Si luego te vas Cambia el día La hora Pero vamos Es el fin de semana Estamos hablando Del FC Barcelona Mañana vuelve el Bayern Barça Que se ha convertido ya En uno de los clásicos europeos Aunque últimamente Con resultados negativos Para el conjunto blaugrana Entre ellos El 2-8 Que hoy recordamos En la calle de Barcelona Con la afición culé Bueno, ¿qué le recuerda A este partido? Mucha pena Mucha pena Sí, fue una noche Bastante amarga Para todos los culés Malos recuerdos Muy malos recuerdos Sí Dolorosos Malas sensaciones Muchas malas sensaciones Pero bueno Mañana es otra historia Sí, yo creo que sí Yo estoy convencido Yo confío Yo creo que vamos a ganar Hay otro equipo Otra plantilla Así recuerdan en Barcelona Ese 2-8 Y en Madrid Migueles Y en Madrid Vamos a ver Cómo reaccionan Los aficionados Del Real Madrid Al ver estas imágenes Segundos de sufrimiento 8 segundos Se acabó Se acaba Bueno Se acabó Partido y goleada Histórica del Bayern Al Barça Pues la verdad Mucha satisfacción O sea Siempre es un gustazo Meterle 8 al Barça Quien le marque al Barça Se va a disfrutar siempre No, por favor Terrible No, no, no Lloramos Sufrimos Cómo Müller Se está apretando los dientes Messi mira a un lado Y a otro He de decir que el Barça Está un poco mejor O sea que no crees que se repita Yo creo que 4 solo El punterazo Estamos Pero tengo ahorita Ahí la clave está ahí Aquí está la clave Ahorita mágica Vuelve el fútbol sala Por fin Y primera jornada Con un clásico del fútbol sala El derbi catalán Con la victoria del Barça En la pista de Santa Coloma Ahí está el Barça El vigente campeón 6-5 La verdad es que a última hora Intentó remontar Reaccionar Santa Coloma Doblete de Adolfo Jugador formado En la cantera de Santa Coloma Y vamos a ver Porque empieza la temporada Y hay que ver también La respuesta de los fichajes Que han hecho Todos los equipos Derbi catalán Gana el Barça El vigente campeón Vamos con los goles Ahí está Piqueras Esto parece fácil Todo el mundo la pega Desde fuera Y hombre Hay un poquito de ensayo También un mínimo laboratorio En un Betis Que el año pasado Lo pasó muy mal Y ahora con este gol De Piqueras Gana en la pista de Cartagena El misil Y el balón dentro Otro de los goles De la jornada Con los que nos quedamos Gracias Gracias ¡Muchas gracias! Miguel Chao Vieron que se va a que hagan Y no sería fácil Aguantar un día más No voy al catry Sin mi tema De pasión Humor Verás Debo el rollito En el chinguito Deporte De verdad Enterándome de todo lo que pasa